Nos llegó un comunicado de una de estas empresas de comida que usted pide a través de una aplicación y está interesante, yo creo que la gente se está yendo por el lado del comfort food, por así decirlo, o sea, para no decir comida engordadora, pero ¿cuál crees que sea tú el alimento, hablando de México, el alimento número uno? No, es la tres, la pizza. ¿Hamburguesas? No, no, ni siquiera figura la hamburguesa. ¿Tacos? Digamos que son tacos, pero en otra vertiente. ¿Tacos en otra vertiente? Sí, son como tacos, pero enchiladas. ¿Las enchiladas? Sí, número uno, está tal cual. Nunca me lo hubiera imaginado. Está así, o sea, tal cual, son los del top cinco, por así decirlo, de esta plataforma. A lo mejor por mi tipo de dieta nunca me hubiera imaginado pedir unas enchiladas, pero... Justo, y todo lo que te voy a decir aquí es lo que no tiene tu dieta, ¿no? O sea, no hay carbos y hay mucha, perdón, es mucho carbo y mucha azúcar. Entonces, número uno, las enchiladas. Número dos, los helados. O sea, para consentirte, ¿no? Para pasar la depresión. Exacto. ¿Qué es lo que usted hace cuando su novio o su novia lo cortan? Pues comerse un litro de helado, poner estas chick flicks. Ni cuando pesaba yo 120 kilos comí helado cuando me dejó nadie. Yo sí soy... A mí, me dejen o no me dejen, soy muy fan del helado. O sea, no puede faltar eso en el refugio. Número tres, las pizzas, ¿no? Que además, pues eso es como muy común. Número cuatro, la sopa. ¿La sopa? Sopita. Que pues ahí deben entrar también los calditos de pollo. Que otra vez regresamos al inicio. Cuando te sentías mal, ¿qué es lo que te daba tu mamá? Sopita o caldito de pollo, ¿no? Cálmate, barbosa. No, no estoy pensando. Estoy pensando como en el confort de la persona. Por eso te digo. Caldito de pollo para el alma. Caldito de pollo, sopita, ¿no? Este anuncio de, no voy a decir el comercial, pero el de la sopa que le da la primera cucharada y piensa en su mamá. No sé, ese tipo de cosas. Claro. Y la cuarta, la quinta, perdón, pasta. Puro carbohidrato. No, pues no. Está buenísimo, ¿no? Sí, sí. Enchiladas, pizza, sopa, pasta. Y en medio están los helados. Entonces, así es como se están alimentando ahorita los mexicanos. Al menos a través de esta aplicación. Pues entramos en cuarentena. Quién sabe cómo vamos a salir, pero de la puerta de la casa, ¿no? Sí, estos memes de, este, anda, vete a la cuarentena, no pasará nada y sale un puerquito, ¿no? Así, o sea, ¿cuántos no están o estamos así? Por eso es recomendable al menos 20, 30 minutitos de ejercicio. Métase a YouTube. Si no sabe hacer alguna rutina, métase a YouTube. Ahí encuentra lo que quiera, gratis. Y la verdad, con 20 minutitos de una de estas rutinas sin parar. Le cambia a usted un poco el metabolismo y no saldrá tan cuche. Es correcto. Ahí está.